Hola chicos y chicas, o no vemos si quieren. Les presento mi casa, todavía. Me he encontrado una cueva. Consiguió algunas ovejas. Por ahí, para ahí, una chancho. Me he encontrado una ciencia y fortuna. He conseguido... ...de su lado el uno. No he subido el culado el dos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué crees que destruyeron? ...y la seguridad para las mujeres. ...vuelve su ciudad limpia, sin baches, tranquila y alegre. Vamos con convicción de... ...sabes qué. ...como en los tiempos de la revolución de la gana. ...adivinen cuánto yo puse aquí en esto. ...vota 5, la de Correa. ...me puedo llevar aquí. Muera, 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 muera. ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Es capaz! ...muchas manchas blancas supremos, sin cloro. Para que limpias todas tus telas blancas, no sea un tema más de tu cabeza. ...cloro, si te manchas colores vivos, sin cloro. Remueve más de 100 manchas en tus telas de color. ...el programa de canto, donde es talento popular, conquistará al Ecuador. ¡Muera, muera, 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 muera. ...lunes 18, 11 de la noche. Lunes ver копio. ...amor. Oh yeah. ¡Enseñor, c, on the present. ...lulu. ...lulu. Es que no llene agua. Miren. Es bruto. Y aquí estos son... que disparan. Esta es la zona de batalla, para que ustedes estén viendo. Tiene uno de estos... Las cosas tienen... Tienen como dos... Tres espadas. Y esta es mi otra habitación. Si ven, esta armadura que está aquí. El diamante con el pico y la espada. Les voy a enseñar la Suprema Espada. Lo voy a enseñar. Play with millions of players in Dragon City now. Feature Dragons, make them stronger. Find the perfect combination to create new breeds. Tres espadas. Tres espadas. Tres espadas. Tres espadas. Me dedico al 1 Apilado al 4 Y empuje Si ves Y aquí esta Me hace De encantamiento Me hace de encantamiento Estoy viendo que mi hermano Ahora se está pasando un poco Eso es lo que se Lo preocupa mucho Pero aquí No me va a ganar Y aquí todo A esa tampilla Mira cuánto coge 64 No siento señores Este es el festival de la cosecha Sin alcohol Tendré que confiscar esos tarros Y esto también De la base del príncipe La variedad más librosa de carabaza amarilla Viajamos 80 kilómetros Para ver un montón de vegetales Así es Tesoro Ahora irás a ver Cómo ese hombre Hace una rueda de carreta Sí, mamá Las ruedas de carreta Eran en el internet Del siglo XIX ¿En serio? Hmm No Concurso de cuernos de la abundancia Este cuerno salvador Es magnífico Mímico ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú no a plástico? ¿Me llenó su cuerno? ¿Qué? Todo el mundo hace eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vengan que me insultaran! ¡Vámonos!